Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar hoy con una nueva lectura para ti, acompañado por Mursi, por Clara del Oriente, por la espiritualidad. Va campana. Muy bien. ¿Qué pasó hijo? Bueno. Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía de aprovechar, ¿sí? Aprovechar esa energía que es una abertura de canales espirituales, ¿sí? Más cuando estás trabajando una médium de nacimiento, o sea, el ectoplasma que tiene una médium de nacimiento es diferente. En fin, si les interesan estos temas, pueden ir a la casillita de abajo, en la descripción, que hay una cantidad de videos que yo dejo en link, donde cuento mi historia como médium para que ustedes puedan entender. Muchos personas, hay muchas personas como yo en el mundo, y digamos que mi misión más importante es clarificar los temas de la mediunidad. Muy bien. Ya salieron tus dos primeras energías. Voy a apartar un poco el incienso para dejar espacio. Me encanta tu primera energía. Las cartas de los José ya están pidiendo que se compre otra, pero creo que me gusta la energía de esta. Si te das cuenta, esta carta habla de una niña que está saliendo de un lugar oscuro, ¿sí? Y va camino hacia un lugar más iluminado, o sea, un lugar que digamos que es mucho mejor del que estás. Para eso necesitas de valor y de coraje, cosa que lo tienes, es un arcano mayor de la fuerza. Leo presente. A ver, Mursi, córrete un poquito, hijo. Ahí. La fuerza, hay algo que tú quieres comenzar o terminar, o sea, dar la espalda. Y ya tienes el coraje. El coraje, la valentía, la fuerza de voluntad para comenzar, para salir de algo quizá y comenzar algo nuevo, ¿ok? Es algo que tú ya lo tienes dentro de tu energía. Si tú no lo tienes, lo vas a tener, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué más dicen los arcángeles. Entonces, exactamente, es algo que lo tienes postergado, ser divino, por favor, postergación, ¿sí? Mira cómo tú observas desde tu vida, de tu mundo gris y blanco, o sea, un mundo en blanco y negro, tú observas algo que tú quieres mucho hacer, un lugar colorido, un lugar que te hace feliz, o una persona que te hace feliz, o un trabajo que te hace feliz, una pasión. En fin, aquí puede ser cualquier área de tu vida. Tú postergas, es un cuatro de espada, tú postergas, quizá porque tú quieres salir de un lugar, tienes la fuerza de voluntad, pero por alguna razón lo postergas. Yo ya voy a preguntar por qué postergas lo que sea que estás postergando, valga la redundancia. Dos cartas más para la energía de mi ser divino, por favor. Dos cartas más. ¡Ufa, la torre! Hay algo que tú postergas, pero postergas, y el día que dejes de postergar, va a venir una sorpresa muy grande, ¿sí? Y si no lo haces también, ahí está la comparación, el cinco de espadas. Mira, quiero ver si se ven las cartas, si se ven. A ver, Murci, Murci, correte para allá. Murci, por favor, te vas a quemar con la vela. Ya empezamos a pelear tú y yo. ¿Qué manera de pelear tú y yo, no? Mirá toda la mesa para ti. Ahí está, peleando yo con el Murci. Peleando Murci y yo, es algo natural en este canal. Hijo, dale. Bueno, corazones, mis seres divinos, tú tienes el coraje para comenzar algo o para abandonar algo, ¿sí? Porque acá en la torre, la torre y el cinco de espadas me hablan de algo que termina, pero es algo que termina que es algo que te duele. O sea, un cinco de espadas es algo conflictivo, es un caos, ¿sí? O tú estás postergando algo, ¿sí? Va a llegar algo, y repito mucho la palabra algo, tú te quieres ir de un lugar, quieres dar la vuelta a la espalda, tienes el coraje, sabes que tienes que hacerlo, lo vuelves a postergar por H por B, ¿sí? Por H por B lo vuelves a postergar, ¿sí? Lo que sucede con la torre aquí es que la torre te va a impulsar, digamos, te va a, no es motivar, la palabra no es motivar, te va a impulsar a salir de ese cinco de espadas en donde tú te comparas con otras personas o en donde tú tienes un conflicto, porque es un cinco, es un cambio, palabras y dientes, un dolor, ¿sí? Un dolor aquí con este cinco de espadas que sale en tu energía y la postergación también son cuatro de espadas. Así que, pero, pero, esperemos. Tenemos dos arcanos mayores que son el valor y el rayo o la torre. Es verdad que aquí va a pasar algo o está sucediendo o ya sucedió porque esto es una energía que te van a llevar a abandonar este conflicto, ¿sí? Eso postergado. Yo ya voy a preguntar, ustedes saben que yo no me quedo con la curiosidad. Así que clarifícame qué es lo que este ser divino está postergando. Ok, mira, nueve de copas, tú estás postergando, o sea, preocuparte más por ti misma, ¿sí? Esta es una persona que da la espalda, quiero que veas las cartas cómo se sincronizan. Acá hay una persona que da la espalda, ¿sí? Acá también da la espalda. En este caso está dando la espalda a un sentimiento, ¿sí? A una copa, a algún proyecto de amor que ya no te resuena. Nuevamente, voló la carta, chicos. Mira aquí, yo no sé si este eres tú o es tu persona especial. Siempre ustedes busquen la lectura reflejo, ¿sí? Acá hay alguien que está sufriendo, preocupado, angustiado por un sentimiento. Mira la cara de este chico, como diciendo, pobrecito, pobrecita, está sufriendo por amor, un desamor, ¿sí? Es un desamor que está postergado. ¿Por qué postergado? Es un desamor que es como reiterativo. Postergación. Clarifícame el 5 de espada, por favor, Clara. Clarifícame el 4 de espada, perdón. Bueno, ustedes, como se darán cuenta, acá tenemos el 2 de copas. Es un amor postergado. Como acabo de decir, Clara lo vuelve a sacar las cartas para dejarlo claro. O sea, más claro, póngale agua, ¿sí? Es un amor postergado. Es un amor que quizá, quizá... No sé por qué me dice amor postergado. Porque es como un desamor o algo que no fue en su momento. Pero antes, en el pasado, eso te angustió mucho. Y hoy lo tienen postergado. O sea, no hay otra lectura, ¿sí? No hay otra lectura. Yo ahora voy a preguntar, ¿qué significa la torre? Porque la torre es una energía de ruptura, es una energía de transformaciones, de cambios muy profundos, ¿sí? Porque la torre es algo sorpresivo. Algo sorpresivo que llega y cambia todo, para bien o para mal, ¿sí? La torre puede cambiar las cosas para bien o para mal. En este caso, está cambiando la cuestión de un cinco de espadas, de un conflicto. O sea, es como que viene a transformar ese conflicto para que se reactive la pareja o se reactive algo en tu vida. Pero de forma drástica. Así, aquí no hay voluntad. El coraje, la voluntad que tenías aquí, es como al dejar postergado, como que la postergación ganó predominancia. Y ahí es cuando la vida, aquí es cuestiones de la vida. La vida viene con la torre. Y yo siempre digo que las torres son como un cachetazo de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque te obligan a ti a tomar decisiones que postergas. Postergas, postergas, perdonas, haces oídos sordos, algo así. Y la torre viene, te hace un parate. Murci, por favor. Corta la cola, Murci. Pero miren eso. Lo están viendo, ¿no? Tiene toda la mesa para hacer eso y viene a hacer acá cuando uno está trabajando. Es el colmo. Murci, vamos a preguntar qué es la torre. ¿Qué significa la torre? La magia. Me encanta porque me habla de que tú vas a poder, vas a tener todos los elementos para solventar ese momento. Hay un corte, hay una situación que puede ser mágica. Puede ser un cambio mágico. ¿Por qué? Porque como yo te dije antes, tú vas a tomar decisiones a través de esa torre, ¿sí? Y las decisiones van a ser mágicas, van a transformar tu vida. Puede ser también en otro ámbito de cualquier área de tu vida. Quiero preguntar qué significa ese cinco de espada. ¿Por qué es la última carta de la alergia? Me preocupa la comparación. Clarifícame. ¿Por qué los conflictos? ¿O cómo solucionan los conflictos? ¿Cómo solucionan los conflictos? Caballero de pentáculos. ¡Wow! Quiero que observes bien esa energía. Es una persona que trae un pentáculo. Es un caballero de pentáculos. Mágicamente, en el momento en que tú... Por eso te decía que era algo mágico. En el momento en que tú dejes de postergar una decisión del pasado que te trae angustia, con un desamor o algo que tú tienes que ver en tu vida, en cualquier área. Tú postergas esa decisión. La vida viene y te produce, te obliga, ¿sí? Te obliga a tomar una decisión. En el momento en que tú mágicamente... Murci, no ve mala. En el momento en que tú mágicamente tú decides, en ese momento puede ser lo siguiente. Puede llegar un caballero de oros en tu vida, ¿sí? Que un caballero de oros es lento, es una relación lenta que va a comenzar en tu vida. O habla de trabajo, ¿sí? Es un mensaje que tiene que ver con lo laboral, con lo financiero y con la entrega de un dinero. Vamos a preguntar qué significa ese caballero de oros. Este caballero de oros, ¿qué significa en esta lectura? Clarificame el caballero de oros. Caballero de oros. Ay, me quemé yo. Hablando que el murci se queme, me quemé yo. Bueno, el caballero de oro significa el éxito, el reconocimiento. Por eso te dije que si tiene que ver algo que tú estás esperando de la economía, va a llegar. ¿Sí? Es algo que tú tienes postergado hace mucho tiempo, que quieres hacerlo, no te animas. Viene algo en la vida o una llamada, algo mágico. Es el mago, ¿sí? Tenemos la magia aquí. Algo que se da súbitamente a través de la torre también. Murci, parala. Y llega este caballero de oros. Este caballero de oros viene con... ¡Murci! ¡Pará, por favor, que no estoy jugando! Bueno, ahí te cuento. Este caballero de copas viene para ayudarte en esa batalla. Murci, por favor, me vas a lastimar. Yo no estoy jugando contigo. ¿Me escucha? Ahora, corazones, seres divinos, este caballero de... Este caballero, este caballero de oros, viene con mucho amor y ayudarte a defenderte de algo. ¿Sí? Viene como colaboración. Puede ser un amigo, puede ser, no sé, alguien que tú confías mucho y que te va a ayudar a pelear, a guerrear, a levantarte el ánimo. Para salir de esa postergación que tú vienes arrastrando, ¿sí? Este caballero va a ser lento. ¿Sí? Va a ser lento. No te lo puedo desmentir, pero rápidamente... Vamos a ver qué tengo yo acá abajo, porque... El eremita y el inofante. En el inconsciente tú tienes mucha fe. O sea, tu fuerza viene de la fe. Tu fuerza viene de buscar la verdad a pesar del problema que sea, ¿sí? Tu fuerza viene de la inteligencia. Tú eres una persona súper inteligente. No significa que eso no... No quiere decir que tú no sufras por algo del pasado, ¿sí? Por ese desamor. Necesito que salgas de tu zona de confort, porque en tu inconsciente todavía permaneces dentro de la zona de confort, ¿sí? Como te dije, la vida te va a obligar a tomar decisiones en este caso. Vamos a preguntar en este nuevo oráculo. Vamos a preguntar... ¿Qué es lo que tú estás postergando? Sí, vamos a preguntar directamente ahí. ¿Qué es lo que estás postergando? Ah, por Dios. La negación. Los asistentes divinos. Mira cómo te postergas. Tú te niegas, ¿sí? Te tapas los ojos del alma, del físico. Y te postergas, te niegas a ver algo que está muy evidente para otros. Acá hay más de una persona involucrada. Déjenme también decirles. Algo que es muy evidente para el resto de tu entorno. Sin embargo, tú te niegas a verlo. Así que eso es lo... Por eso te postergas. Por eso tu cuestión de tu vida se posterga. Ese éxito que está esperando en el site de bastos se posterga por esa razón. Un consejo de los ángeles, por favor. Este es un oráculo. Quiero que lo vean. Estamos estrenando oráculo. Es muy grande. Es muy grueso. Hueso, casi que diría... Bueno, una cartulina muy gruesa. Así que no sé si me voy a poder barajar como Clara del Oriente trabaja. Vamos a ver si puedo saltar. Si no salta, sacaremos la energía de arriba, ¿sí? Sí, muy difícil que salte porque es muy pesada la carta, ¿sí? Así que el consejo siempre va a ser el de arriba. Bueno, el ángel de la confianza. Quiero que vuelvas a ver los ojos vendados. Los ojos vendados. Los ojos vendados. ¿Lo ves, verdad? Sí. Hay algo que tú tenías a saber, no tú no sé, que Clara del Oriente te dice, es necesario que lo observen. Dice, no temas. Cuando tenemos confianza, todo cambia. Para bien, confía en ti mismo, confía en la humanidad, confía en Dios y confía en el amor. El ángel de la confianza. Te dice que no temas, que tengas confianza, que los cambios siempre son para bien, que es la torre. Los cambios siempre son para bien, que confíes en ti misma, en la humanidad, en Dios y en el amor. Hermoso. ¡Bien, Murci! Namasté.